Muy bien, a este muchacho, a este señor, le dicen el niño genio del teatro, porque empezó a los 15 como asistente director, él asistió a la directora Chela de Ferrari, a los 24 ya debutaba con obra propia y además con un éxito tremendo, y ahora, en este año, en el 2013, se lleva uno de sus montajes más divertidos, Toc Toc, va a empezar a llevarlo por todo el Perú, así que Juan Carlos Fischer está empezando a descentralizar su talento, lo cual me parece maravilloso, y tengo 5 minutos con Juan Carlos Fischer. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, milagros. Feliz de estar acá. Feliz de estar acá. Yo feliz de estar acá. Bueno, eres el niño genio del teatro. Eso, qué nervioso. Todo el mundo lo ha dicho, que desde muy chiquito, que nadie entiende cómo a los 24 ya tenías estreno, obra propia y con éxito, y no has parado. Sí, no he parado. Es que he sido chico muy chancón, y me gustaba mucho el teatro, y he tenido una especie de varios ángeles guardianes que me han protegido y me han cuidado cuando era chico, entonces he tenido la suerte de trabajar a los 15 con los mejores. ¿Cómo así a los 15 lograste ser asistente de dirección? No, fui asistente del asistente de Peirano. Empecé a los 15. Y a los 16 empecé con Chela. Y a los 17 ella me ofreció ser asistente de dirección. Pero a los 15 yo servía café. Pero servía café en una obra que dirigía Lucho Peirano con Alberto Hizo, Hernán Romero, Javier Valdés. Y esa era tu chamba, servir el café. Y a repasar la letra de los actores. Entonces para mí era lo mejor que me podía pasar en la faz de la tierra de chico. Ya, pero eso es importante que lo refuerces. O sea, cuando uno tiene un sueño, no siempre empieza por la puerta grande, ¿no? Ah, no. Uno jala cables, uno sirve cafés. Yo estaba en un taller con Aristóteles Picho y le dije, llévame alguna obra, aunque sea barrer piso, pero yo quiero entrar a esto y conocer a todos ellos, que era gente que yo soñaba desde chico que algo iba a pasar. ¿Tú querías ser actor? Creo que sí, pero tenía más ojo para director. Y eso Aristóteles me ayudó a, digamos, a perfilarlo. Y cuando le dices a Aristóteles, llévame por favor, hago lo que sea, ¿qué te contesta él? Me dijo ya y se olvidó. Y no me avisó para hacer nueva obra y me dijo, te la debo. Y unos meses después me llamó y me dijo, ¿qué planes tienes en los próximos meses? Y yo le dije, ¿por qué quieres ser el asistente del asistente Lucho Peirano? Y le dije, pero por supuesto. Y sentía que me habían dado el mejor trabajo de la Tierra. Claro. ¿Y en tu casa qué dijeron? Estabas en el colegio. Estabas en el colegio, un cuarto y media. Y me dijeron que ya me dieron permiso. Pero me tenía que dar permiso. Claro, y todas las noches te ibas a repasar la letra con los actores. Todas las noches. ¿Qué obra te acuerdas? Cristales Rotos, de Arthur Miller. Y ahí me pasó que, como era un chancón, leí las obras de Arthur Miller y descubrí La Bruja de Salem, que he terminado dirigiendo 12 años después. Claro, claro. ¿Con qué obra debutaste? Con El Hombre Almohada. Eso te iba a decir, porque El Hombre Almohada para mí fue... Y bueno, que desde entonces con Rómulo Acereto no has parado. Sí, hicimos mi proyecto de universidad juntos, que era una obra que se llamaba 216. Que ahí fue la primera vez que empezamos a trabajar juntos y a tener esta dinámica de traducción. Claro. Y bueno, y ahora Tok Tok, que ha sido una comedia que... Ha sido increíble. Y lo que me gusta es que eres muy versátil, ¿no? Que no solo te estás quedando en el drama, en el suspenso. Sí, porque yo mismo me aburro. Prefiero hacer cambio, ¿no? Y pasar de algo intenso a relajarme. Y de ahí, cuando estoy haciendo lo que me relaja, me doy cuenta que eso me tensa más que hacer el drama, ¿no? Porque hacer humor es muy difícil. Y ya, ¿y te provoca escribir o no? Ni muerto. Ni muerto. Ni muerto. Ajá, ¿sabes que para eso no tienes talento? No tengo ningún talento, no. Lo mío es contar la historia que alguien ya ha escrito. Ya, pero qué claro, ¿ah? Porque otro podría decir, no sé, pues, de repente me atrevo, quizás lo intento. En la universidad escribí un par de cosas. Alfonso Santisteban, mi maestro en el momento, me decía que tenía algo de pasta para el humor, pero quizás que no me atrevo simplemente a mandarme a la página en blanco, ¿no? Bueno, pero también es súper claro saber para qué uno es bueno, ¿no? Porque si quieres ser todista, de repente... Claro, yo admiro a gente tipo Mariana Daltaus, que escribe y dirige sus propias obras. Hace poco le dije, ¿cómo puedes? Yo es demasiada presión. Sí, claro. Porque yo finalmente le puedo echar la culpa al autor. Ella no. Entonces... Es verdad. Ahora, el director es como el dios, ¿no? O sea, él... Sí, sí. Todos los directores son así. ¿Cómo has manejado tu ego, Juan Carlos Fischer? ¿Cómo haces para no irte a la estratosfera? Es una lucha constante de pelearse con el ego y saber que el ego no sirve cuando diriges. Porque uno tiene que estar abierto a recibir comentarios, críticas, por todos lados. Entonces, si no estás abierto a eso, vas a estar en problemas. Entonces, ha sido algo... Es algo con lo que uno creo que lucha todo el tiempo. Sí, claro. En dos segundos. Dame la receta del éxito. Uy, este... No sé. Chambear en lo que uno sueña. Y eso ya no se vuelve trabajo. Entonces, lo disfrutas y eres feliz todos los días. Entonces... Chambear y chambear. Sí, trabajar, trabajar duro. Muy bien, señor. Muchas gracias por haber venido 5 Minutos. Y sigue triunfando, Juan Carlos Fischer. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Todos tenemos algo que contar A veces en 5 minutos A veces en más Cuéntame algo de tu vida ¿Tú qué sueñas? ¿Con quién caminas? Cuéntamelo ahora Te quiero conocer A veces en más Gracias.